Al concluir la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Cristina Ruiz Sandoval dio detalles de la reserva que presentó. Vamos a ver. Y la propuesta de un año más es muy sencilla, porque si no se estaría concluyendo en marzo del 2028. Lo que queremos es que se logre cubrir el año en lugar de que nos quedemos a medio año. Pero además, ampliar también que se cree una comisión bicameral en la cual participen, exacto, senadores, diputados de todas las fuerzas políticas para que se dé seguimiento a lo que estamos proponiendo. El diputado Ricardo Villarreal García refrendó su posición contra la reforma al artículo transitorio. Mire cómo lo dijo. Estamos debatiendo algo que es absurdo porque no está siendo subordinado la Guardia a las autoridades civiles, sino están totalmente adscritas ya las autoridades militares. No es un tema de si dura 5, 8, 9 años. Es un tema en el cual saben ellos perfectamente que esto no convalida la ley y que la ley es totalmente inconstitucional. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales informó que se perfila que la reforma sea discutida en el Pleno mañana miércoles. Pues será hasta mañana cuando la mesa directiva, si así dispone, creo que así será, lo va a poner en el orden del día y entonces procedemos a discutirlo en el Pleno.